A pesar de estar recostado sobre un lecho de piedras puntiagudas, con sus pies atrapados en agobiantes cepos, su cuerpo descoyuntado, flagelado, desgarrado en carne viva y con severas quemaduras, las exultantes alabanzas a Dios que entonaba la voz estentera del diácono Vicente. Rompían la espesa oscuridad del silencio opresivo y la fetidez de la sórdida mazmorra en la que por venganza lo había confinado su torturador, el airado prefecto Daciano, a quien había humillado al decirle, te engañas hombre cruel si crees afligirme al destrozar mi cuerpo. Hay dentro de mí un ser libre y sereno que nadie puede violar. Tú intentas destruir un vaso de arcilla destinado a romperse, pero en vano te esforzarás por tocar lo que está dentro y que sólo está sujeto a Dios. Y justamente esa respuesta que recordaba en la negrura de su celda, le daba más fuerzas y confianza y alegría para seguir cantando salmos y glorificando a Dios con fruición, cuando más embebido se encontraba en sus cánticos. Un coro de ángeles comenzó a acompañarlo en sus canciones y poco a poco se fue inundando de luz el lóbrego calabozo. Las cortantes lajas se transformaron en suaves y olorosos pétalos que mitigaron sus tormentos y las melodías angelicales se convirtieron en un anticipo de la gloria celestial que nuestro Señor Jesucristo le reservaba como premio a su fidelidad. Al enterarse de Asiano de lo que estaba sucediendo, ordenó para que se recuperara con el fin de que resistiera la próxima tanda de refinados suplicios, ordenó que lo trasladaran a una habitación cómoda, pero una vez instalado en una mullida cama, el diácono Vicente murió en la paz del Señor. Vicente, nacido en Huesca a finales del siglo III, era el primogénito de un alto funcionario del imperio romano que lo tenía destinado a la política, pero su piadosa madre le confió su formación al obispo de Zaragoza, Valerio, quien estimuló su vocación religiosa con emotivo relato sobre las vidas de los mártires, luego lo orientó en el estudio de las sagradas escrituras y una vez preparado, le confirió el diaconado. Por su liderazgo, pulcritud, humildad y piedad, el obispo Valerio, que era tartamudo, le confió la delicada misión de predicar en su lugar, labor con la que se ganó el corazón de los feligreses y muchos paganos seducidos por su fogosa elocuencia, abrazaron la fe cristiana. Como su labor ponía en peligro el culto romano centrado en la figura de Dioclesiano, que se había declarado Dios, y como los cristianos se negaban a ofrecerle sacrificios, este emperador desató una feroz persecución contra ellos y para hacerla efectiva envió al cruel Daciano, quien al llegar enfiló su furia contra el obispo Valerio y su arcediano Vicente, que eran las cabezas visibles de los cristianos de Zaragoza, España, con la creencia de que si los vencía, los demás se acobardarían y renunciarían a su fe, pero se equivocó de medio a medio. Como el obispo Valerio y el diácono Vicente eran muy respetados y queridos por todos los habitantes de Zaragoza, Daciano en previsión de una posible revuelta por su captura los hizo caminar descalzos hasta Valencia, sin concederles descanso ni darles agua o alimento alguno, y en las afueras de la ciudad se detuvo la caravana en un hostal en cuyo patio permanecieron atados a un poste toda la noche. Y al día siguiente fueron llevados ante el cruel prefecto que trató de seducirlos con honores y dinero, pero Vicente, que hablaba en nombre de Valerio, le dijo, no creemos en vuestros dioses, solo existen Cristo y el Padre que son un solo Dios, nosotros somos siervos suyos y testigos de esa verdad. Arráncame si puedes esta fe. Entonces Daciano, al ver que el anciano prelado no representaba peligro lo desterró y ordenó que a Vicente el diácono se le aplicaran los más variados suplicios comenzando por atarlo de las manos y pies a cuerdas independientes de las que lo halaron en distintas direcciones hasta descoyuntarlo. Pero como él no cesaba de alabar a Dios, le desgarraron el cuerpo con garfios de hierro y a pesar de ello seguía dando gracias al Señor. Entonces lo colocaron sobre una parrilla el rojo vivo y encima le pusieron una plancha ardiente. Aún en esas extremas condiciones continuaba glorificando a nuestro Señor Jesucristo. En vista de su obstinación y resistencia, decidió enviarlo a la mazmorra más tenebrosa de la prisión porque albergaba la esperanza de que la oscuridad, la fetidez, el silencio y el aislamiento doblegaran su altiva fe. Y fue esa misma noche que se presentó el cortejo de ángeles que lo visitó en esa lóbrega celda, le abrió las puertas del cielo y no murió por las torturas sino de alegría el 22 de enero del año 304. Por eso hoy día de su festividad pidamosle a San Vicente diácono y mártir que no nos deje acobardar cuando tengamos que defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo.